Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy tenemos partido muy importante y el Barcelona tiene que remontar contra el Sevilla Yo espero y confío, como todos los culés o la mayoría de los culés que hoy nuestro Barça va a remontar ese resultado adverso que tenemos contra el Sevilla y vamos a poder clasificarnos para la final de la Copa de Rey Y ahora vamos con la noticia de última hora Atención, es una noticia que yo llevo informando varios meses Es más, yo me atrevo a decir que yo soy el único canal que se ha atrevido a confirmar esta noticia bomba de hoy Atención, nuestro futuro presidente, Joan Laporta acaba de confirmar una noticia bomba que esperamos todos los culés y que yo ya he confirmado hace varios meses Joan Laporta esta tarde en una entrevista a un medio a un famoso medio nacional acaba de confirmar que si él gana las elecciones presidenciales del Barcelona Lionel Messi se va a quedar en el Barcelona y va a renovar Bueno, más o menos dijo que es una intuición para no confirmar para no confirmar esta gran noticia y para que no haya gran revuelo en los medios pero ya sabemos que Lionel Messi si gana Laporta como ya informé en varias ocasiones en mi canal Messi se va a quedar y todo apunta a que Joan Laporta va a ganar las elecciones y nuestro capitán el mejor jugador de la historia del fútbol va a quedar en el Barça y va a renovar y va a acabar su carrera como jugador del Barcelona es una gran noticia antes de la gran remontada de hoy esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça vamos a remontar hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo